La BG Bueno, me dieron una orden de leer tres poemas y pasemos a otra Cuántas florcitas que tenés, enormita Ah, ¿viste? Eh, cago en Dios A ver, un segundo ¿Qué tal, me vas a...? Eh, piramidio ¿Piramidio? Si supiera... Ahí ¡Argh! Empezamos, ¿no? ¡Argh! Está, está muy bien No, no se escucha No, no tienes que hablar fuerte Bueno, ¿quién me presenta? Nadie Buenas tardes Al habla Al habla y al escucha a Norma Menaza ¡La novia de Buenos Aires! ¡Bravo! 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 Había dejado de ser joven Y solo era una imagen de intimidades perdidas en un canto de ternura Tenía el desorden ordinario que tienen las cosas sensibles y una arquitectura casi animal de caracola abierta donde se ordenaban los arcos de volutas venerando tal vez el nacimiento de Afrodita Llega también un tiempo en que los laberintos nos llaman a reposo y se deja de rodar sobre sí mismo Pero la piedra entrega su metamorfosis y transformada en casa despierta el ensueño de habitar en el seno de una curva Pero se impone el ángulo, ese rincón del tedio donde vive la araña Mientras se mueven los minutos y un sentido secreto le permite a la espalda doblarse en un estornudo polvoriento A veces hay ángulos de los que no se puede salir Ciertas consecuencias impensadas Algunos compromisos ventajosos Algunas convenciones útiles La frase que dijiste ayer tomado el peso donde se medita Los habitantes de la vida pidiendo al rey de las formas alguna incomprensión Para volver a su rincón a acurrucarse en medio del insomnio Dejando que el umbral se vuelva majestuoso Como un testimonio de aquella decisión de atravesarlo juntos ¡Bravo! Ya ves Si no fuera tonta serían una gran escritora Bueno, dale Máscaras Ya ves Todo fue mentira Entre los bastidores mientras nos desvestíamos los trajes descolgábanse solos De las perchas antiguas y adorables cuerpos prestados Querían nuestros cuerpos Transformados ahora en carátulas grotescas Detrás de las cuales Una música sola Metida para adentro Adobrecía al muerto de hambre Sepultado en un universo De signos y miradas Hay un fuego de espejos superpuestos Pero cuando hacen foco Son nieblas pasajeras Casi nada Punto donde agonizan los límites Y la presencia de tanta ausencia desmedida Pide su traducción en un poema El tiempo desparrama en el aire el peso del presente El futuro pierde la pesadumbre del pasado Y el giro que pasa y pasa No puede completar la vuelta que nunca cerrará Que nunca será inmóvil El juego de las contradicciones multiplica realidades Cada escena lleva en sí a la siguiente Y la perpetuidad se imprime en ojos espantados Mientras estallan tiempos nuevos Rompiendo la unidad de los fragmentos Y una diversidad incoherente Encierra pompas de jabón Donde los irremediables se abren ¡Bravo! Muy bien ¿Sí? Bueno ¿Vamos a... ¿A otro poema? Lástima a la autora, ¿no? Bueno, caer también es enamorarse Caer hasta los espacios despoblados Una desnudez del tiempo ensayando juegos nocturnos Un poema de guerra intenta un crecimiento para abajo Un cielo transformado en lava orgánica Y un centro hecho furor en los volcanes Hipnotizando al fuego que hace imposible el horizonte Atrayendo a todo lo que fuga Cuántas veces soñé entre sus ronquidos La angustia de no poder firmar mis cartas Y pedí que me diesen a besar labios de mármol O a cunarme en brazos infinitos Con la promesa de creer en la fecundidad de las montañas Y en su experiencia de sombras Caer como el águila que dio la vuelta al mundo Y se muere llegando al punto de partida Con un miedo que es una especie de columpio Movido por un viento huérfano de dirección Que suena a violonchelo En un paisaje desprovisto de riquezas Se vuelve inútil la mirada Y el cielo comienza su maltrato Tirando ángeles que vuelan a mi pesar Y entonan lejanas letanías En un coro que atenúa las pequeñas circunstancias Elevándose con pesadez de un ancla Y atando el tiempo a los cuerpos con vida No es la fatalidad ni es la desgracia Una caída más es también otras La que está en el final no tiene historia Es un tiempo alterado Se desprende una nota falta de sostenido Que acaricia la piel entretenida En un debate vacío de promesas Murmurando un final al que se entrega Una vez más con el estilo de un encuentro amoroso Destino Mis pasos trazaron surcos en la tierra Para otros caminantes de llanuras Y en la ciudad desgastaron mosaicos Que se hicieron pequeños Cada vez más subdivididos Cada vez más humildes Haciendo bambolear los edificios Que se doblaban en el espacio Como prolongaciones de mis piernas cansadas Mi corazón tomó prestado del coloide Alguna forma rígida Que se escapó del oro amasado Cuando lo ininterrumpido pierde su fama Y lo liviano se trueca por lo sólido Con la única excusa de hacerle un desafío Búsqueda y calma Una comprensión con el eco de la montaña mágica Oscilando en lo inmenso De las sombras Un punto toma forma de esfera que cae de mis hombros Y mueve como viento pesadas cortinas Que alojan en sus pliegues Una progresión de abandonos necesarios Para crear un universo De un universo Varios universos De circunstanciales centros Que no tienen importancia Porque un agujero negro A contratiempo Se desprenderá de un pecho Que pide una descarga La coherencia se afloja una vez más Y la insignificancia Golpea como una espuma Que se eleva del naufragio Y nace un dios Que bendice la nada Que se puebla de mañanas Alegrando el reino de la existencia Donde viven torbellinos dormidos Y las atormentadas formas Se colman de potencia Y el privilegio de vivir Deja vacante el suspenso del oscuro Y una mirada inalterable Sin pescañeo Ciega a lo material Solo un ojo en el espacio Contemplará sin emoción Esa traición del tiempo Esa imposibilidad de retornar Ese dibujo retorcido Del destino Trazado Por la perpetuidad Del tiempo Muy bien ¡Bravo! ¡Bravo! Que converseta con la muerte, ¿no? Muy bien, muy bien Usted me lo recomendó Hace poco tiempo Pero yo venía asallando Yo le recomiendo muchas cosas Que no se realizan Usted la realizó Bueno, muy bien Es más tonta, ¿eh? Es cosa, ¿eh? A pena penumbra Que no se sepa quién Es el amor A veces... Se pega a mi ventana En una nube Que a traición Se volvía quejumbrosa Y pesada Ennegrecía el cielo Y toda la vida Era penumbra Muy bien No habíamos proferido No habíamos proferido En voz alta Nuestros nombres Y sin embargo Se incrustaban En las paredes Las letras Como trozos de jade El amor Era una carta Escrita Desde un país Lejano Luminoso Una torre incendiada Que iluminaba De azul En raras ocasiones El ángulo En que se abría En dos nuestros caminos Por los que avanzábamos Cada cual a su modo Escuchando crepitar Bajo los pies Las hojas De innumerables Nervaduras Que desprendidas Ya nada tenían que ver Con el árbol Y eran solo testigos De ese inmenso temblor Tan parecido A nuestro temblor En donde crecíamos Y esperábamos La hora En que otra luz Una luz de sol Inaugurase Otro tiempo En el que pudiésemos Mirarnos un poco Amor Amor No estás Y me quedé mirando Los círculos concéntricos Del hijarro Arrojado a la laguna Y te busqué En el mismo centro Sin hallarte Ni encontrar los límites Donde pudiera profanarte La noche se ahuecó Para escribirte Palabras imposibles Sin caídas En el final de este viaje Con gusto a despedida Cierro los ojos Mientras te alucino Persiguiendo los ruidos De mis pasos Donde cruje nuestra historia En esas aceras pisoteadas Que recuerdan La invulna veridad De ciertas almas Frente a temores De vivir A punto De estallar En una casa Abandonada Ay Qué distancia enorme Se interpone Y no escucho Mi nombre En tu llamada Y no sé Cómo romper La hoja de papel Que sabe A profecías Y a sueños desconocidos Donde se rompen Todos los perfiles Y avanzo Hacia el vacío blanco Donde arde mi amor Y el cuerpo cae Como un racimo De uvas En la violencia Del verano Estaba en mi casa Y te esperaba En una línea horizontal Que se tendía Hasta las respiraciones De la noche Solo Perfumes Y recuerdos Una sílaba Será la encargada De reorientar Al pájaro perdido En medio de catástrofes Y si no encuentro Mi espalda En los espejos Será Porque les pido El gran estruendo Que ejercite El luminoso oficio De correr Todos los riegos Y ser Mi prisionero Fugitivo Yo también Me detuve A un paso tuyo Mi imagen Separada Quedó junto A tus ojos Y giré la cabeza Hacia otro lado Para ocultar Una inocencia A punto de perderse Dejando Al descubierto A una niña Desnuda Que miraba la vida Desde un curioso Espectáculo De lágrimas Y silencios Muy bien Bravo Me responde Línea Madrid Eres tan grande Como Olga Orozco A ver si te parece Pero Norma No, no me parece Anda a la puta que te parió Bueno Perdón Fue el parecido Es más tonta Vamos yendo Arriero Dile a la tropa Que arreas Que surque el monte Y los llanos Que busque su comida Y emprenda En las arrugas Silenciosas Del sendero El camino Del regreso Hubo interrogaciones Desviadas Palabras Palabras Sin música Escuchadas En rostros Secos Sin rastros De lágrimas Invadidos Por extrañas Ignorancias Que perdieron Su equilibrio Sin saber En qué rincón En qué piso Habitan Si tienen que subir O bajar Las escaleras Y que no saben Buscarse Entre los otros Arriero No llores Sobre el mundo Besa la tierra Que te acoge Y mira el cielo Que tan alto Quedó Como vacío Una nube Con peso Cargada De pensamientos Estelares Gira Sobre tu cabeza Y anuncia Con un llanto Que la alegría Invadió Los universos Luna grande Sin ojos Cargada De brillantes Alumbra La ciudad A la que llegamos Volando Entre resquebrajadas Tierras Y sus bordes Inquietos Verán el pie Desnudo De la noche Quedando atrás Entre las cumbres Seremos Los pasajeros De la tierra Que te siguen Despreciando Los límites Que oprimen Las gargantas En el celeste Espacio Deteniendo La catarata De cuerpos Que quedarán Perdidos Ciegos Por los restos Del odio Allá vamos Arriero Que el río Apresura su curso Y el verdor Se acumula Empujando Hacia el mar Una gloria Rompiente Ahora Hundida En la tumba Del pensamiento Negro Diles Que el corazón Nacido Para amar No fue muerto En el extinto Diálogo En el que No te oías Porque unías Dulce Nacida En el instante Lúcido Donde una voz Penetra Hasta las venas Tibias De la tierra Para rodar Con ella En ese beso Oscuro Como sonido Oscuro Recorriendo Los cantos En pequeños latidos Con olor A existencia Muy bien Chao Aquí En el centro Una consigna De taller Aquí En el centro Hubo umbrales Algunos Donde barajé Los cielos míos Y donde descansé Los pies hinchados De caminar Sobre el polvo De los despeñaderos Acompañada Por perros De la noche Que me olían Y a los que Volví a mi cara Trabajada Sin filos De cuchilla Solo el reverso De mi imagen Que insistía Buscando pedazos De tiempo Que se escapaban De mis manos Como se me escapan Los sueños De los que No se puede hablar Para llegar Por fin Al sueño Carnavales lejanos Me invitaban Desde ridículas bocas A lavar Una culpa Antigua Sin saber A qué pecado Correspondían Las rayas Del cuaderno Ni qué delirio Fue la equivocación Primera Que hizo de mi piel Un disfraz De impiedad Que usé Con crueldad En el interno En el intento De comerme Algunas almas Barrancarrota De mis iluminaciones Cielo raso Curvado En forma De paraguas Para atajar Mis ojos Desorbitados Que no podían Disimular Que mi existencia Iba a veces Más lejos Que mis fuerzas Y que no había Árbitros Ni arbitrios Que explicasen Esas corridas De la vida Que me empujaban Hacia la calle Para lanzar Mi aullido De oro Ese canto De sirenas Inaudible Que castiga La noche Sin dejar De volar Llenaba Mis dedos De deseos Y apoyaba Mi cabeza Sobre el libro Que todavía No escribí Mientras le preguntaba A la vida Por qué A veces Alucinaba Un hilo De sangre Corriendo Por sus bordes Como si me ofreciese Una herida Fresca Para alentar Al cuerpo A que otra vez Florezca Panadeando La sal Desapuntada Aquí En el centro Nadie me lo pidió Me decían Partir el pan Y repartirlo Porque la vida Es solo el manotazo Que derriba La muerte Y acudía Presurosa Porque todo Podía ser De todos Y la grandeza Es el desfile De actos cotidianos Fugaz Presente Tratando De abarcar Al mundo Y penetrarlo Había palabras Como soles En la mesa Y el mundo Zumbaba En cada recorrido De la luz Hasta que el día Se desmoronaba Y todo cambiaba Al color De las sombras Mientras alguien Doblaba por la esquina Queriendo robar Algún amor Algún sueño Perdido Alguna ligereza Para aliviar El peso De la espalda Nadie Me lo pidió Pero hablé De lo que no conozco Y fui uno más De aquellos Que quedaron vivos Después de los bostezos Y nada más Que por estar Llegué Hasta las aguas Del arroyo Donde mojé Mis labios En la piedra Que goteaba Y toqué La tierra Enmudecida Donde crecía El musco Que se pegó A mi piel Y fui La verde Imprecisión Temerosa Y profética Como de infancia Vivida En las veredas Solo Al amparo De los gorriones Nadie Nadie Me lo pidió Pero gané futuro En cada paso Sin mirar Para atrás Cayendo Como cae El día En un corredor Interminable Donde nunca Se apaga La fábrica De los sueños Y apenas Un rasguño Es la delicada Marca De mis pies Sobre el silencio Muy bien La noche Como un pájaro Azul Lleva en su pico Las horas Ya vividas Y el viento Borra los colores Que a ciegas Tiñe el tiempo Yendo en busca De algunas claridades Y aunque nadie Me lo pida Dejo Algunas plumas Que no sirven Para el vuelo Sombras Que son palabras Enhebradas Bordando cicatrices Invisibles Y un puente Colgante Donde se balancea Mi nombre Hasta el vértigo De las gotas De agua Estremecidas Muy bien Lo que no se puede mostrar Lo que no se puede mostrar Si Desnudeces Cuerpos de aires Entrelazados Viajes por el país De las tardes Y los asombrosos Días de cantos Destinados a extraños Que dirán Algo inútil De mis imaginaciones Visiones cruzadas Volcadas En una realidad Que se transforma Palabras Que no se suman En cadenciosas músicas Porque quieren ser Una sorpresa Agilidad Que mueve Las formas Esclavas del espíritu Circunstancias De la vida Que toman Formas imprevistas Y que algún orden Me trastornan Quiero hablar De los hombres Y hablo de la guerra Quiero hablar Del amor Y hablo de los pájaros Maravillas Puestas en un lenguaje cotidiano La audacia De una sencillez Que quisiera lograr Y que no alcanzó Desnudeces Ni infancia Ni formación Ni amores Acontecimientos Solos Venidos de este mundo Y arrojados Fuera del mundo Hacia otro mundo Cuerpos invisibles A pesar de las luces Y los espejos Escenarios inventados Recreando el universo Saltando los fenómenos naturales Las llamas Convertidas en pasión humana La noche El viento Y el agua Para reproducir el amor Y los colores de los sueños Flores sombrías Casi flores negras Arrojadas en la calle Para que un bailarín De gestos torpes y falsos Juegue con sus sombras alargadas Como todas las sombras Sin remedio Desnudeces Entre la muchedumbre Se brilla algunas veces La ingenuidad Abandona la tierra Y el aire Atraviesa las letras Que se arremolinan Sin dudar Con la esperanza De conservar lo móvil Un cuerpo Fundido en otro cuerpo Y todo es vano A pesar del intento De sacudir el polvo De semejante fusión El poema Es una soledad En una soledad Emerge Como si estuviese dirigido Por el desborde de la belleza Más allá de alguna verdad Y vuelve a poner todo en cuestión Y a responder Sin saber ¿Cuál fue la circunstancia? El recuerdo Se transforma Hay una acumulación De siglos Que empujan Y la edad de oro Se transforma En un presente Y la memoria Se expande Como una tiniebla Atraviesa las paredes Disfruta De las ruinas De un pasado Reina Un olvido Fundamental Y queda La poesía Liberada De entredichos Solo Desnudeces Ni líneas Ni superficies Ni volúmenes Ni personajes Ni sentimientos Ni monumentos Ni corazón Ni cabeza Ni aburrimiento Ni belleza Nada La destrucción Es total Se crea Y se destruye Nuevas formas Buscan en el tiempo Una nueva imagen Se borran Los reflejos Personales Soy La que habla Y la que escucha Al mismo tiempo Una sola visión Que me somete A una realidad Que es otra Que me devuelve viva Hay Un constante Devenir Por todas partes Cierro los ojos Y se abren Las puertas De lo maravilloso Más allá De lo comprensible Todo encuentra Su eco Y quedo Anonadada Por lo que No se puede mostrar Por lo invisible Por ese movimiento Perpetuo Ese infinito Bravo 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 Bueno Vale Vamos a ver ¿Ven? ¿Ven más? ¿Cómo? ¿Otro más? ¿O no? No 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 Bueno Te vamos a pagar Bueno Pagan Vení Ya me dijeron Que me puedo Ganar la vida Te vamos a pagar Ahora me puedo Ganar la vida Te vamos a pagar Te tenés que comprometer A escribir un cuento Donde le pagan A un poeta Por recitar Upa Tomá Muchas gracias Chao Bravo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Y después Me salió Para hoy Un poema Muy mediocre Mediocre ¿Sí? Sí ¿Rompero? No me animo Dale A ver Que a lo mejor No sea mediocre Dice El tiempo Se llama Este es El tiempo Sigue mediocre Totalmente Pasa 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 80 90 60 Y no deja de pasar Dice Este es un poema Inconcluso Es el tiempo Que escapa Y me arrastra En su huida Después Regresa Insistente Desprovisto De sueños Olvidando Mi idioma Abandonado En un siglo Y solo Y solo Y solo quedaron Y solo quedaron Los adoquines Mojados Por la lluvia Con el agua Corriendo Entre los intersticios Derramando La savia Que alimenta Los días Introduciéndome Lentamente En algunos vocablos Inventados Por alguien Que llenó De orgullo Al tiempo Pero este Huyó Entre pequeñas Monedas De locura Y ardió Aún más En alguna Soledad De pasión Que me Abandona Por instante Para que pueda Encontrar Una dulzura También metida En la Desgarradura De las piedras Un pan Un pan Salvaje Y primitivo Cayó en mi mano Abierta Que golpeaba Sonido Sobre un Tambor De indesechable Plástico Y acompañé El compás Intentando Desbaratar Toda la profecía De la carne Pero fue En vano El tiempo Me penetra Y lucha Contra la esclavitud De mi infancia En esos momentos De la siesta Donde yo Era incapaz De vender El alma Por una Bocanada De aire Donde imaginaba El latido Virgen De la fuerza Vital Que resbalaría Por mi piel Sometiendo Todas las profundidades Y volviéndome Solo superficie Y emergí Superficial Llena de fantasías Y fracasos Pero la furia No fue posible De ser Armordazada Y golpeaba Como una navaja Asestada En la profundidad De mi aorta Que disolvía Que disolvía Los latidos En viento Huracanado O en pequeña brisa Que repetía En voz baja Ese eco Que no tiene Ninguna amidez Por alguna forma Especial de ser Sino Transformado En perfume Quieto Y a la vez Inapresable Nada No se puede Agotar Nada Porque el tiempo Escapaba En cada latido Y golpeaba Sobre mi cuerpo Que se iluminaba De fosforescencias Y el paraíso Acudía Una vez más Para volverme Inalcanzable Sostenida Por la gran Mariposa De mi médula La que pido Prestar a sus alas Para volar De vez en cuando Purificada De todo cautiverio Y todo Era un flagelo Espléndido Como la espuma Que avanza Y retrocede Sobre la playa Cubierta De barbas Despreciadas Regidas por Algún cadáver Que esta vez No es el mío Sino El de un pájaro Marino Que envidió La morada De mi cuerpo Reluciente Y sus lugares Oscuros Como axilas Donde se refugia La fiebre Heredera De una raza Paroxística Con grietas De abismo Donde se filtra La especie Que se alza Indolente Pidiendo su exigencia En un tiempo Medido Del que también Huí Profanando La blancura Del relámpago Del sexo Y enaltecí La sangre De princesa Animal Con algunos Vocablos Que se juntaban Y descendí Hasta mi desconocido Centro Y naufragué Una vez más Era un tatuaje Indescifrable Podía ser Cualquier cosa Una bota De cuero Un ramo De rosas Decaídas Que nunca Resucitan Una ola De mar Pero nunca Yo misma Mi plenitud Tenía Un vértigo Imparable Giraba Todo el tiempo En medio De extrañas Mutaciones Hacían regiones Secretas No engendradas No engendradas Por mí Sino Por algunas Plumas Movidas Por el viento Por alguna Farsa De gigantes Por mi cuerpo Que se escurría Como una lagartija En busca De un agujero No me ayudó Del todo Mi ciencia De extravío A la que me abracé Que acompañó La vida De otras vidas Porque algo No escuché Para dejar Pasar de largo Tanta miseria Tanta mirada Ausente Tantas almas De escándalo Y me mordí La lengua En un idioma Encarnizado Lleno de fuego Y polvo De hueco Donde habitan Imágenes obscenas Sellando Vínculos De sangre Pero Vuelve A insistir No deja De latir Y regresa Del principio Como aquel Tiempo Sin sueños Afinando Mis labios Que pierden Su sonrisa Y extranjera Y lejana Me cubro De hojas Frescas Para perderme En el lleno De unos ojos Que me miran Haciendo una pausa De silencio En el que me suspendo Y el giro De los años Que he vivido Me arranca Sin piedad Los pies Sobre la tierra Y me propone Huir Una vez más Sin saber Hacia dónde A cualquier límite Que posea Tal vez La aceleración De las estrellas Muy bien ¡Bravo! Eso no es gratis Tenés que escribir Un cuento Donde le pagan A un poeta 500 euros Por recitar Bueno Muy bien Bueno ¿Alguien quiere leer? ¿Tiene alguien Algo que decir? Tengo un poema ¿Qué? Poema de cumpleaños Bueno Pase Pase No boluda Tenés que escribir El cuento Sí Tengo que escribir Un cuento Donde a un poeta A una poeta Le paga 500 euros Por recitar ¿Qué? ¿Qué mirá? Que la silla Estaba mal puesta Y se iba a caer Por allá Ah Que se iba a caer Una caída No es Como dice el poema No es la muerte Un tropezón No es caída Sí Sí Normita Mira lo que te van a decir A ver Sí Sí Sentate mejor Porque esta Es conveniente A ver Poema Anorma amenaza En su 84 Cumpleaños Mirá vos Lo que Empieza mal Recuerda Toda la tarde Estuvo con los 84 Y digo Tené cuidado Que va a pasar Eso Tanto decirlo Va a pasar ¿No? Escuchame No boluda Vamos a jugar A la lotería Sí Al 48 O al 84 No sé Ya me he perdido El 84 Es el casamiento La iglesia ¿Por qué no se va a casar? La iglesia El casamiento por iglesia Vives al lado de una Nació Cuando las amapolas Arrostraban el sol de la mañana Y los azules Se nutrían de los versos Como un volcán Que gime con sus llamas Clarines de luz En su mirada Palomas Que cruzan la garganta Y desatan sueños En su vuelo De día a día De no ser Sus luces Un acantilado En alta mar Un girasol Aquí plantado La eternidad Dormiría En las estrellas Y se alzaría Como Isolda Prometida Con el rey De una memoria Tejedora Pero anda La bambina Enamorada Chiquilla Del rosal Con su sonrisa De arcoiris Cantando tangos Guiada Por las olas Del horizonte Con sus pétalos De seda Que son Pétalos Bueno, Astec Estás a mí Con sus pétalos De seda Que son caricias Para el alma Norma Poeta Olvida Los milagros De la perla Y ancla Sus raíces A la letra Veremos A la niña Tejiendo Los árboles De un cuento Desde el tronco Hasta las ramas Con corrientes Eléctricas Verdes Llanuras Del planeta Vegetación Y fauna En el aire Enamorado De ella Contra Las tempestades De la noche Que amaestran Los arroyos Que van al río De nuestros ojos Transformaciones Transparentes De la selva Juega Buscando Sin fatiga La virtud Humana Y el volcán Que genera La puerta Donde se gana Una dimensión Y las barcas De la sabiduría Que recorren Los primeros Océanos Hasta la pupila De una gran ciudad Donde cantan Los gloriosos Ruiseñores Es decir O las nuevas De irradiaciones Que el destino Del poeta Precipitan La galaxia Como realidades En cuerpo Y alma Brazos Abiertos Cubren alegremente El universo Con el perfume Ardiente De su cabellera Toda ella Es feliz En la página En que vive Y sigue andando Con el corazón Comido De un pueblo Dolorido Por los jardines De sus dedos Y la sonrisa Nueva Su secreto Es la cocina Joven muchacha Ha vivido Junto al dragón La encrucijada De la plata Que puso Entre sus manos Con mucho cuidado La constelación Alegre De la aurora Hermosa música De su voz Encontrada Entre los grandes Poetas Amamantada Por la cultura Del batallar humano Y la literatura Moderna Hermosa y joven Poeta En matrimonio Perpetuo Con las ciencias Y las letras Delta De las madreselvas De América De Buenos Aires La novia Soldada extraordinaria De la lengua castellana Esta es otra Que se aguanta Pero claro No sabemos Porque tiene mucho Flipi la cabeza Mucho flipi Eso Flipi Flipi Sí Flipi 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 Anorma amenaza En su cumpleaños En largos versos Fuertes Vigorosos Nace tu lengua Sabia Majestuosa Lectura Del futuro En unos pozos En unos pozos De café Aromático Donde posa El sol Los ojos Versos Amuletos De la suerte Que hay que llevar Leídos Tibias y fémures Exoesqueleto Saltarín Y joven Y joven Y joven Como acrídido Que en un instante Cambia el escenario País y continente Porque es plata Acuñada En reverso Columnario Es Escalando murallas Como gata Irrumpes En el centro De los barrios Y la lengua Ovillada Se desata Muy bien Investigando sonetos Investigando sonetos Esta quepa Escribe sonetos Escribe sonetos Escribir un soneto Es fácil Para un indio Sí Perdón Perdón Que viene la doctora ¿Qué va a leer? Un poema para Norma A Norma amenaza En su 84 cumpleaños Otra vez No te salgas No pasa ahí 84 grados A fuego lento En el horno Abrasador De vulcano Y no cede tu materia Mármol Oro Y orquídeas En la frente Un bien Es Y su letra Sostienen Tu estatura Y el bambú De tu espalda No cimbrea Al viento De los años Permanece Perpendicular A su sombra Tu vestido Tu vestido de poetas De todos los colores De cinco continentes De lenguas Que conversan En múltiples idiomas Se irisa Con el tiempo Vaporoso Flotando en el aire De la estancia Ahuecado por versos Y decires De esta y otras eras ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Pareces decir Indómita Impertérrita Existe el tiempo Pobres mortales Miramos a la diosa Con los ojos abiertos De asombro desmedido Deslumbra tu belleza Como rayos De un sol De mediodía Seresade Contemporánea Nos contará Otro cuento A cambio De un día más De otro misterio Para ir sumando Historias Que guarda Entre sus pechos Como otras Guardan el dinero Las llaves O el pañuelo Del amado En su laboratorio Se combinan Sabores Aquí una pizca De curry El cítrico Cilantro La perfumada Menta Del abuelo Los puntos De cocción El toque De sal Del Himalaya Especias De la India Incendio En los fogones Para nuestro deleite No sé Lo que es el tiempo Pero se ha detenido En tu mirada Muy bien Otra nota grande Sí ¿Cómo es posible Que siendo un hombre El director El director Del grupo cero Hace tantas mujeres Escritoras ¿Por qué? Porque es un hombre ¿Qué? Que incluye Los femeninos ¿Qué? Un hombre ¿Qué? Que incluye Los femeninos ¿Qué? La salma mía El hombre es un femenino Que incluye Los femeninos Que tengo el alma fría Me dice Gracias por venir Carmen El fotógrafo del reino Ah, esta tiene una aristocracia Yo no sé Marquesa del tango Marquesa del tango No sé cuánto del reino A Norma amenaza en su XXX cumpleaños Después otras citas XXX 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 30 años No, XXX es otra cosa Ya no hay cifras sorprendentes Solo una primavera convertida en otoño Un nuevo continente que ahora es propio Festejos para una flor que no declina Que sigue luciendo su color citadino Canta mientras cocina su teatro El piano al fondo Las frutas perfumadas y quietas Un cuento a medio hacer Y libros para aderezar la receta Norma Tiene su elixir de juventud que nos contagia Su cabello endea al viento Y sonríe coqueta No vaya a ser Que algún poema la encuentre La acompañe un trecho y la enamore Y nazca un nuevo libro De la novia de Buenos Aires Me parece que esto no funciona A ver Está estado ahí Está enganchado Sí, pero está No está doblado Está bien No está saturando bien Echa aire No puede ser Yo he tenido la noventa y siete No voy a poner a cinco ¿Qué? Podría salir a ver si sale algo Sí, sí, sí Está sumando Sí, creo que hay niña Yo sigo uno Se puede subir el truco Voy a andar maleto Muy bien Qué poesía cultimos Se ve que hay gente que ha leído Eso se ve Y uno se olvida de todo Pero de los helenos Yo me olvido de todo Me contás algo Me lo olvides inmediatamente Para no tener que contar Lo demás, ¿no? Sí Claro Pero lo que se lee No, no se olvida ¿Qué vas a decir? Cantarle una canción a Norma Sí, claro Una que le gusta mucho Una párrafa ¿Qué uso esto? ¿Dónde va? Te van a cantar, boluda Ah, bueno Mi padre es una carne Paranorma amenaza en su cumpleaños Muchas felicidades Por muchos poemas más Mi padre es una carne abierta al sol Un poema de Miguel Oscar Menaza Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es una celeste y confortable Máquina de occidente Nací de dos seres agónicos Quiero decir una combinación imposible Nací feroz, atómico, silvestre Fui... Desde el comienzo un incalculable error No tuve límites Y explote también contra mi vida Música Música Volando en pedazos Soy el que agranda el universo El que le quita los límites al ser Y volando aérea luz Astro de los encuentros Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confórtame Máquina de occidente Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confórtame Máquina de occidente Máquina de occidente Hنا y mi madre es el oriente Máquina de occidente Máquina de occidente Máquina de occidente Máquina de occidente En cinco minutos hay que volver. Se está calentando. Yo soy Pepe y por amor hasta aprendí la lección que un hombre debe saber ganar y también perder. Si tú la engañas, ella podría con sus mismos argumentos engañarte a ti también. Y si tú le pegas porque es más chiquitita, está permitido comprarse un revólver y al llegar a casa. Y decirle al juez, cabrón, el cabrón resbaló y los tiros se pegó. Yo soy Pepe y por amor hasta aprendí la lección. Que un hombre debe saber ganar y también perder. Cuando llegue a casa, él decía gozarta. Yo tuve un marido que no me pegaba. Ah, esa es. ¿Sabes cuál es Carpa no cantaste mucho? La de la vecina. ¿Cuál? La de la vecina. Ah. Yo me follé a la vecina y creo que está embarazada. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo me follé a la vecina y creo que está embarazada. No, 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 no. Mientras tú te entretení, ayer vino a visitarte tu amiga clara del mar. Y al ver que tú no estabas, me invitó para bailar. En medio de un vals vienes, nuestras piernas se cruzaron y yo quise consolarla pensando que tú no estabas. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, yo me follé a la vecina y creo que está embarazada. Ella se puso a temblar y llorando me decía, no sabes cuánto la amo y ella ni cuenta se da. Te digo que se da cuenta y debe estar enojada, porque tú no soportaste que ella me amara y te amara. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, yo me follé a la vecina y creo que está embarazada. Te puso como loca, bien lo recuerdo, haberte dado cuenta que su amor podía con los dos. Cuando ella te besaba, arrancaba de tu cuerpo, cóndores iluminados y las águilas del tiempo. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, yo me follé a la vecina y creo que está embarazada. Recuerdo aquella tarde, al volver desesperada, me dijiste dolorida, tu mujer está pirada. Yo te besé los ojos y te dije sonriente, por haberlo descubierto, ella está loca de mí. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, yo me follé a la vecina. Y creo que está embarazada. Yo tuve un marido que no me pegaba. Pero no me pegaba, pero no me daba, ni para viajar. Cuando cumplí 65 años, el caradura me lo dijo así. He vendido nuestra casa y debemos entregarla antes que termine el mes. Y todo nuestro dinero que había en el banco, lo regalé a un amigo que nunca le hizo. Así es mi querida, que estás desahuciada. Yo muero mañana y voy a la tumba. Y tú sin dinero, sin amor, sin casa, rodarás solitaria, pidiendo por pan. Y el pobre hombre, diciendo estas palabras, salió a tomar el fresco. Y yo quedé en la calle, solita la intemperie, sin comida y sin agua. Y ahora me dedico a los 70 años a ser la prostituta de los viejos de 100. Y ahora me dedico a los 70 años a ser la prostituta de los viejos de 100. Les hago una caricia, les leo algún poema. Y si alguno me llora, de rabia o de tristeza, de nostalgia o de odio. Yo les hago más caricias y les beso las mejillas. Y como ven, señoras y señores, mi trabajo es muy sencillo. Pero más que una gran puta, parezco un instituto. Y ahora me dedico a los 70 años a ser la prostituta de los viejos de 100. Pero el problema proviene que los viejitos perversos se vuelven locos de goce cuando me llaman ramera. Y ahora me dedico a los 70 años a ser la prostituta de los viejos de 100. Y ahora me dedico a los 70 años a ser la prostituta de los viejos de 100. Y yo me siento casi una gran santa, trabajando todo el día con los ancianos de 100. Pero todo el mundo tiene que saber, letrado, periodista y mi madre también. Que los viejitos se vuelven pensando que con una gran puta hicieron el amor. Y ahora me dedico a los 70 años a ser la prostituta de los viejos de 100. Y ahora me dedico a los 70 años a ser la prostituta de los viejos de 100. La guerra será un hotel de lujo para los cuatro señores que accederán los botones. Cada uno, cada día, hará de padre y de madre, de mujer y de hombre y los tres días que quedan los habrán de utilizar para quitárselo encima la radiación general. ¡Qué genial! Y cuando ya estaban, digamos, purificados, vino el viento del oeste y otra vez trajo la peste. Los neutrones y protones y hasta inexplicablemente. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Estaba en la humanidad, el neutrino escapándose al saberse perseguido, se metió dentro de la vaca. Y la pobre vaquita, se puso muy enferma, y como trataba de imitar a los hombres, los hombres la llamaban. La vaca rojita, y cuando se la comían, se volvían los ojos y morían. La tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones. La tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones. Lo peor de la historia es que las vacas locas eran la comida de los cuatro del botón. Y colorín, colorado, este cuento terminó con la loca de la vaca bailando de carnavales. La tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones. ¡Bravo! Ana Norma, tienes felicitaciones de muchos amigos del mundo entero que les están encantando la fiesta y que te agradecen compartir tu poesía. Te desean muchas felicidades. Te digo, Teresa Poi, Silvi, Rocham, Rosalba Pele, Jacintia Chaparro, Ana María Barleta, Carlos La Torre, Psicología Plus Plus, Pino Lorenzo, Laura López, Nela Alderete-Croc, Mónica Herrero, Mariví Ávila. Muy bien, muy bien a todos los amigos. Mendizaba el Oscar y cancelado Steve M. Alegre. Ahora, ¿dónde la pongo aquí, no? A la tarta, a la tarta. ¿No hay una empanadita? Esta es caprese. Gracias. ¿Te cojo la bandeja? Vale. ¿Sí? ¿Una empanada no hay? No. ¿No hay empanada? Uy, qué fracas. ¿Olé? Qué ricas, que están muy ricas. Son las auténticas, eh. No, no. Es muy duro, ¿no? No. ¿Fabi? ¿Quieres empanada? ¿Qué querés? Te dije. Tengo aquí dos. ¿Cómo? ¿Quieres un vaso? Coge una de esas. Sí. Esa es de carne, te la doy. Está la caprese, la quiero probar. A ver si hay una servilleta, una servilleta, por favor. A ver si conseguís. ¿Quieres las? Vale. Muy bien. Qué rica, tiene albahaca esta, ¿no? Sí. Caprese, albahaca, mozzarella y tomate. Qué rica. Maragosa. El del ocho se está tambaleando. No le gusta. No le gusta. Hay que apoyarlo en el cuarto un poco. Magnífico cumpleaños, les realizaron. Gracias por compartir. Las notas musicales están muy buenas. Fantástico cumpleaños. Gracias, Norma. Feliz cumpleaños, Norma. Bravo, bravísimo, feliz cumpleaños, fantástico. Buenas tardes, excelente, todo el recetado. Qué bello. Y me voy a ti. Ah, esto es tuyo, Norma. Tiramos la casa por la ventana. Eso, eso. Qué bello. Qué bello. Vamos a hablar de un carajo, ¿no? Hombre, lo tienes que hacer. Nos tienes que abrir el camino. Hoy somos el acto. Nos tienes que abrir el camino, Norma. Toma, a ver. Vos tenés la provisita de hoy, que viene bien. Sí, me gustó. Sí. Sobre todo que tengas piel y que esté viva. Está viva, ¿no? Está viva. Está viva, está viva, está viva. Maruja. ¿Quién es? Maruja. Ella. Ella. Colombiana. ¿Quién andas? ¿Colombiana? Sí, me parece a España. Sí, que es la poeta colombiana viva más importante. ¡No, boluda, eh! La mecha es curta. Ahí, ahí va. Ya está todo el juego. ¡Hagan juego! ¡Ya no da más! ¡Vamos, vamos! Hagan juego, señores. La última de la noche. La última bola de la noche. Hagan juego. Bueno, entonces cantamos, ¿no? Acercamos, acercamos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todos, cumpleaños feliz. ¡Buenos aparatos! ¡Bravo! ¡Bravo! La música es un buen aparatos. ¡Bravo! 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 Ya lo vieron, ¿no? Es de verdad. Ahora, es significante. La técnica. ¿Por qué no es el año que viene? ¿Por qué no es el año que viene? No, porque vos sabés que dicen que un año pasa y viene otro y no es el mismo y viene otro. Pero el ocho, el ocho le puedes mordar. El ocho sí, ¿no? Por diez. Uno más rueda al tiempo. ¿Por qué no es sin parar? Toma. ¿Qué tiene, cuarenta y cuatro? ¿Ah, sí? Bueno, es algo que te traigo. ¿Ah, sí? ¡Ay! A ver, ¿qué trae quieres? ¿Ven a esa? ¿Esta? Sí, ¿verdad? ¿De qué? Esa es fresa. ¿Verdad? Dejamos. La otra es de chocolate, ¿no? Sí, la otra es de salsa. Salsa. La sacha. Ah, qué rica está. ¿Tú de cuál quieres, Amelia? Yo un poco de chaval. Qué pregunta. Muy buena idea. ¿De chocolate? ¿Un calcito de chocolate? Pero menos que eso. Medio, medio. Vamos a ir repartiendo. Champagne. Champagne, gracias. Gracias. De la otra tarta. De la otra tarta. ¿No está por los táticos? Norma. ¡Para la regla! ¡Cruz! 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 Por ahí se casa Norma este año. ¡Ay, que den pelotazo! Eso, eso. Que necesitamos un promotor con mucha paz. Salud. ¡Cruz! 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 ¿De los o de los cuales? Normita, tu salud. Salud. Norma. Y por el stand y por el que viene también. Sí, claro. Necesitamos una copa más. Sí. Ah, voy a por ello. ¿Sabes? ¿Uno tiene una reserva aquí también? Sí. Si alguno queréis... Copas de estas de champán. ¡Cruz! Toma. 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 Antes de vender, prueba. Así que es de Norma. Sí. Le pongo aquí cruz. Vale. No. Gracias. Gracias. ¿Toma? Sí, sí. Gracias. ¿Toma? Sí, sí. No quiero. Todos los años. Todos los años. Todos los años. ¿Quién falta? Por allá también, ¿no? No sé, todavía me he probado. ¿Toma? Supongo que muy bien. ¿Toma? Sí, ya estoy, ya estoy. Muy bien, gracias. La plaza de franguesa, ¿qué tal? Esto es alcohol, ¿eh? Sí, es el champán. No puedes, no puedes. Eso desinfecta todo. Me parece que está tomando. ¿La chilinita? ¿Plema? Sí. ¡Argh! La golosía, el reino. ¡Argh! Otro cargo más. ¡Argh! ¿Cuántas funciones? Javi, ¿qué quieres? ¿De la glucidemia o de la dulce? No. 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 Duormion, te has salido tu pelo, ¿eh? ¿Ah sí? Esquísimo. Aquí es el cacho. Por favor, sí. Gracias. te toca sumas dulzor ahora ahora parece eso sin barba esto no me reconocía esto era lo que te veía raro un poco de cara un poco de cara ha pasado la semana pasada me sacaron una foto antes y después como nos han dicho objetivable evidencias no, no, fui a una peluquería a la que voy durante muchos años he ido a una que estaba aquí muy cerquita en el metro noviciado de un marroquí que lleva en España 50 años y era un equipo encantador y siempre te contaba historias era superameno y era superuquería pero se ha jugado ya era un individuo a la que también es familiar pues no lo he intentado ahora como solo hay franquicias las auténticas las barbelinas sí hay un chino muy famoso también en esa zona normita sin azúcar sin azúcar es rica parece un helado gracias 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 por compartir vuestra alegría feliz cumple norma hay muchas gracias te felicitaron muchas amigas es famosa pero le cuesta reconocer porque 200 desconocidos 200 no sé cuántos dijo facebook yo no conozco a nadie ninguno de esos yo no conozco a ustedes bueno es más o menos más o menos porque hay cada mascarita es un animal a quien no le gusta pasteleros dependientes le dejan que la coman todo aborrecen luego tome abuela muchas felicidades norma el amor de norma por las letras empujó a su hermanito miguel a seguir un camino que lo lleva a ser hoy el gran director de la escuela de poesía y psicoanálisis grupo 0 muchas gracias eso es lo que decía mi mamá que yo te empujaba a vos todo es culpa tuya me decía todo es culpa tuya volvés a hablar mal de mi madre y te parto la cara cuando le preguntaron a mi padre mi madre era una estrella fumaba en boquillas a la abuela faride faride se llamaba faride era de clase alta media tenía dos esclavas negras le regalaron dos esclavas negras como se casó el padre para que faride no se estropele las manos el abuelo ese vino a la policía a buscar a los jóvenes para llevarlos a la guerra ocultó a todos los jóvenes del pueblo en su casa maravilloso se fue la policía y los ¿cómo es la historia de que uno de los hermanos había sido alimentado con leche de león? uno de los el padre de mi padre estuvo en Argentina sabía hablar siete idiomas menor que castellano y entonces se perdió en el centro de Buenos Aires y preguntaba en siete idiomas y nadie le daba pelota entonces agarró volvió y se marchó de nuevo atrás bueno se fue dijo pueblo inculto dijo y tenía razón todavía no había nacido era argentino sin ti que bueno sirio libanés no doy más sí ¿es regalitos para normas? sí acá acá queda un pedacito de torta que va a ir a la basura no 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 el uno no puede ya ya comió dos bueno que se anime y acá mira que lindo esto le ponen qué bonito no sé eso para tu colección tú quieres un poco cruz la van a tirar para comer comiste tarta muy poco guardala para ti no la tires muy poco dicen para ti el amor de Norma por la poesía es comparable a la de su hermano dice Carlos Latorre que dice que el amor de Norma por la poesía es comparable a la de su hermano pero que no que ella no se le ha querido el amor es más bueno no no confunde no él fue muy más precoz yo elena amenaza fue muy precoz escribió desde los publicaste muy tarde el primer libro yo escribía escribí después de la muerte de mi papá el primer poema y ahí me me liberé parece sí no tal y Mar Marlozada dice no no la tiren que a mí me encanta tienes que visitarnos Mar en bicicleta bueno los regalos bueno las sacaron no no servila servila que eso es quien quiere vamos a ponerlo en un plato chocolate alguien quiere chocolate ya invalida para un placer muy rico bueno no 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 bueno, mucho gusto todo encantador muchas gracias muchas gracias muchas gracias esa cosa que tenés acá sabés que tenés una cosa colorada en la espalda con una tabla eso hay que llevárselo no, pues ya no, tiene otro más grande bueno regalitos aquí hay bolsitas ahí atrás a ver esas bolsitas me las trajo Carmen Salamanca son preciosas hay que sacarlas de ese si crecen bien en otra maceta de barro ¿no? y acá este y Mishima es bárbaro Mishima es muy dulce muy suave ahora no sé lo que me quisiste decir con eso del chanchichuán si quieres lo hablamos te animo a que lo pruebes un mes que lo pruebes ¿qué me hacen así? en la escuela en la escuela que te he enviado yo la referencia es la única genuina que hay en España y yo fui alumno de allí y sabes por qué dejé de ir porque dije esto lo tengo que retomar a partir de los 85 años para llegar a los 100 aunque tú todavía eres joven pero bueno yo que me transmitirá me falta un año por eso tú mientas tú mientas con tu edad para que te admita y fíjate una cosa que me impresionó mucho ¿por qué la cerraron la escuela? no, no, está abierta está abierta ah, pero la habían cerrado porque no sé qué no, no, no él se fue no, no, no yo dejé de ir demasiado joven para esa escuela y una cosa que me impresionó mucho es que el maestro bueno a alguien le llaman Joaquín pero es en chino joder entonces el tipo te instruía en los movimientos y entonces asombraba por su flexibilidad y era un señor bueno y sigue siendo que está genial ¿no? y tiene el pelo todo blanco ¿no? entonces ¿tiene qué? el pelo todo todo ya encanecido sí muy sexy pero escucha, escucha y entonces luego te daba para reforzar la instrucción pues vídeos para que tú lo practicaras en casa y eran vídeos que había grabado hacía 30, 35, 40 años y es que estaba igual o sea lo único el pelo o sea lo único que distinguía de 30 años para adelante o para atrás era el pelo pero es que no te lo podías creer no te lo podías creer y él es profesor es gran maestro también su esposa es profesora y también su hijo da las clases yo te animo a que lo pruebes un mes está en Chichuan pero también esa escuela digamos que ese maestro es como el menacer del Tai Chi digamos pues ese porque es que además bueno no vamos a ir a no es que allí en China eso se lo toman completamente en serio o sea para sacar esas titulaciones son titulaciones universitarias oficiales a lo mejor de 7 años de estudio y de práctica y el problema es que al importarse a España y a otros países pues por detención te encuentras de todo o sea te encuentras que la federación de karate por ejemplo pues te da tres seminarios de fin de semana y te da el título de monitor de Tai Chi y es el último pero este señor o sea es genuino de China y es que además el método que practica y en el que instruye es un método que para el próximo año lo dejamos eso mejor ya ¿eh? para el próximo año para el 85 el 85 o lo habláis en la escuela lo habláis en la escuela cuando está dando ganas de apuntar a mí no me está agotando ya ¿ah sí? lo bueno cuanto antes cuando cumpla 85 me cita ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Norma te preguntaré dentro de un mes ¿qué te haces? Norma que te preguntaré te preguntaré dentro de un mes ¿venga Norma? tarea que tienes mucha tarea esa tarta yo creo que está envenenada aquí en ácido sulfúrico ¿qué? imposible o sea con jabón ¿qué cosa? frotando con jabón no sabe ah pero por las moras las moras de actividades espera aquí hay un eso te te mata eso ¿qué es? tiene un extraedad de chino ¿qué es? que un rato que no aproveche que está enseñando loco bueno aquí cortamos ¿no? porque no estamos enseñando a ver no me han llegado ¿tiene? ¡ah! muy bien